Con el fin de reforzar el turismo en nuestra región, el Colegio de Turismo de la Libertad, junto a la Cámara de Comercio de Turismo de Amazonas, vienen realizando una serie de actividades que permitan impulsar a corto, mediano y largo plazo la afluencia de visitantes a nuestra ciudad, tanto nacionales como internacionales. La idea principal actualmente es fortalecer estos gremios, tanto lo que es el Colegio de Turismo de la Libertad y lo que es la Cámara Regional de Turismo de Amazonas, revisar lo que ellos tienen en cartera y ver qué es lo que podemos trabajar de manera conjunta y en qué pueden contribuir nuestros profesionales. Como repito, es una gran oportunidad para que ellos, a la par, puedan trabajar con sus empresas y solicitar los diversos profesionales que estén debidamente colegiados y habilitados. Algunas de las limitaciones que encuentra el turista promedio es el aeropuerto trujillano, pues no existe un acceso directo desde cualquier parte del país y del extranjero hacia nuestra ciudad. Obviamente hay un impacto, sí, hay un impacto porque eso se refleja en, digamos, en el mismo Huanchaco como es la llegada de los turistas, ¿no? Y, bueno, si uno hace un estudio a grosso modo, sacando, digamos, de primera fuente de los prestadores de servicios, va a notar que ha habido una pequeña reducción, ¿no? Pero esperemos que eso se pueda remontar, ¿con qué? Con actividades, ¿no? Digamos, con algunos eventos de interés turístico. Finalmente invitó a todas las empresas y al público en general a apoyar esta iniciativa para de este modo tener réplicas positivas a largo plazo.